Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió pelas azules y el santo vela En esta edición contamos con Marcelo Ruano, Hernán Pastore y Viviana Salas Estuvimos presentes en la presentación de PSP Agro Insumos Una empresa erradicada en Alejandro Roca En esta oportunidad dialogamos con el licenciado Hernán Pastore Hemos retomado una charla que dimos en APRESID En una UPA de APRESID Con el ingeniero Gustavo Martini que la dimos en 2015 Y actualizamos el formato con los valores del negocio actual de la agricultura Y básicamente es un análisis del negocio agrícola Fundamentalmente analizando la variable arrendamiento Es decir, cuánto hoy el negocio nos permite pagar Con los precios actuales, con los precios futuros Con la estructura de costos actual del negocio soja-maíz Es decir, cuánto el negocio permite pagar hoy de arrendamientos para que sea sustentable en el tiempo Entonces analizamos dos modelos Un modelo que lo denominamos actual Con más preponderancia de soja que de maíz Y un modelo más sustentable Con una rotación de 50% de soja, 50% de maíz Con cultivos de cobertura estratégico Y con mayor grado de fertilización Entonces básicamente lo que analizamos en estos dos modelos Es qué nivel de arrendamiento soporta el negocio ahora Cuando tengo que tomar una decisión Me gusta consultar con alguien cercano Por eso elijo a la Ceciravet Porque sus consejos son palabras de amigo Y a un amigo se lo escucha Vos ya nos conoces Somos la Ceciravet Soluciones veterinarias en todo el país En la Ceciravet trabajamos para mejorar la sanidad animal La Ceciravet Potencia y da valor agregado a su producción Feria Álvarez Mucho más que buenos negocios Siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos Porque lo importante es estar en buena compañía Murray No corra riesgos Si tiene que trasladar máquinas agrícolas Industriales o viales Murray Responsabilidad y confianza Teléfono 0358-4625-091 En Río Cuarto Testa, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda Teléfono 0358-4645-001 Metal Río Metal Río transforma su viejo portón a levadizo en 8 horas Metal Río Fábrica de portones levadizos y líderes en automatizaciones Metal Río Ciclo 2017-2018 No sería novedad afirmar que la agricultura 2017-2018 generará justa rentabilidad a los productores. Esta aseveración puede comprobarse con los cálculos preliminares del consultor Julio Léuter para el Norte de Buenos Aires. En esa zona, la mejor combinación en la campaña sería el doble cultivo trigo-soja, seguido por el maíz temprano, luego de la soja de primera y el maíz tardío. Maquinaria Agrícola La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola aseguró que el sector exhibe algunas luces rojas por los niveles de importación de unidades, por los beneficios que promueven los nuevos créditos bancarios y con valores por debajo de mercado. Estuvimos presentes en la exposición rural de otoño y dialogamos con el presidente de la Cooperativa de Productores y Artesanos del Cuarto Río, Marcelo Ruano. Bueno, la unión se debe que cuando se forma es la unión entre un grupo de productores, por lo general pequeños productores, pero que casi todos somos ovinos, y artesanos. La historia viene así, o sea, yo venía trabajando con un grupo de artesanos y nunca llegábamos a armar una cooperativa. Lo conozco a Daniel Torres, que es el presidente de la Federación Agraria, y nos presenta un grupo de productores y ahí unimos los productores y artesanos. Y el objetivo de esto es que estos artesanos transformen todos los productos y subproductos de la producción. O sea, la carne se venda trozada, los cueros y la lana se vendan ya como productos elaborados. Por eso, digamos, la cooperativa curte los cueros, lavamos la lana, estamos en todo lo que es un proceso artesanal de lavado y confección de prendas de lana, de la misma lana que producimos nosotros. Es un dato muy interesante el que nos contás, porque a veces uno ve la industria del cerdo o de la carne vacuna, y lo que se olvida son los subproductos y el agregado de valor que se le puede hacer, por ejemplo, al cuero, a la lana, como vos comentás. Exactamente. Bueno, el tema de bovino, digamos, todos los subproductos se venden. Y a veces se exportan a precios más caros que la carne que se consume acá. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un país donde, digamos, hay abundancia de todo lo que es carnes, distintas carnes, distintas calidades de carnes, entonces, digamos, por ahí no sabemos muy bien qué es lo que producimos. Nosotros con el tema ovino, caprino, que por lo general se produce en zonas más áridas y zonas donde el bovino no llega, ahí se aprovecha todo. ¿Qué es lo que se produce en zonas más áridas y zonas más áridas y zonas más áridas y zonas más áridas? Gracias por ver el video. Los cordobeses estamos entendiendo que en la ruta viajan mucho más que vehículos. Entre todos, respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de quienes viajan dentro. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Néstor Hugo Fuentes los invita a sus próximos remates de Haciendas Generales. Consulte por condiciones de venta. Teléfono 02952 43 25 88. Néstor Hugo Fuentes, General Hacha, La Pampa. Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Seguimos compartiendo imágenes de la exposición rural de otoño. Esta vez dialogamos con Viviana Salas de Interrio Cuarto. Acá estamos presentando algunos de los productos de los agricultores que comparten con nosotros siempre este espacio. No hay instituciones en este caso, hay casi todos artesanos y productores de alimentos o los que le dan valor a los alimentos derivados de la agricultura familiar. Bueno, muestran acá. Es una forma también de darnos a conocer. Y invitamos a todos los que nos ven en su casa a participar o a venir y darse una vuelta por la feria de otoño de la rural y pasar por el sector de los artesanos de Fericambio. Y para conocer los artículos, las producciones y lo que hace cada uno en su lugar. Sabemos que formás parte del programa Pro Huerta desde el lado de la educación y más del tema de la educación inicial. Comentar un poco cómo es trabajar con los más pequeños, el tema de la huerta, si es algún conocimiento que se llevan a casa. Sabemos que los niños son a veces en las familias agentes de cambio, ¿no? Eso es, justamente. Así es lo que creemos y creo que todos los que estamos en educación inicial apuntamos a eso y sabemos que es así. Sí, lo que tratamos de llevar es algo acorde a la edad, que es la presentación del compost, la separación de los residuos de la casa. Todo lo que sea vegetal ir al compost y tratar de abonar el suelo, tener un espacio para el compost y para la huerta en casa. O sea que sí, es un mensaje para la familia. Y a su vez, la docente que nos invita o que también trabaja en el tema, hace la huerta y el abono en el jardín de infantes o en el primer o segundo grado, siempre educación básica y nivel inicial. Así que recorremos los jardines de Río Cuarto y de la zona. También vamos a la zona rural y a los pueblos que están cercanos a Río Cuarto. Y tratamos de llevar esto, ¿no? La separación de los residuos, el reciclado, el abono y la huerta. Y así también conocer de dónde provienen los alimentos. Faena, la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario, que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación, suspenderá por 90 días la medida por la cual subió de 500 a 10.000 pesos por res la caución para los frigoríficos que faen en animales livianos de menos de 300 kilos. Comercio. China eleva sus compras de soja. La Unión Europea las reduce. La importación china creció un 25% en mayo respecto del 2016. Y hay una fuerte baja de la demanda europea de harina. AUSPICIARON ESTE PROGRAMA Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. AUSPICIARON ESTE PROGRAMA AUSPICIARON ESTE PROGRAMA